Buenas tardes, acá estamos. Nos toca hoy enfrentarnos, como hubiera dicho, haciendo una paráfrasis de Sarmiento, con la sombra terrible de Campos, que tiene su propia sombra terrible, como todos sabemos, que es una sombra de Campos, como puede decirse que un hijo es el doble de su padre. Yo no sé si Hamlet es, como dicen muchos, la mejor obra de Shakespeare. Yo, personalmente, no soy capaz de hablar de Shakespeare. O sea, a mí me gusta más Rayleigh, pero eso es lo que vamos a decir, que me gustan más los diamantes que los minerales. A ninguna de las dos cosas tengo acceso, en serio. Entonces, pero sí reconozco, como dice, creo que Charo Blum, que sin ninguna duda, Hamlet es el personaje más grande, más complejo de toda la literatura occidental, solo comparable a ese personaje sobre el cual hablamos ayer de Sarmiento. Me va a faltar un ratito para hablar directamente de acá. Por ahora me limito a citar más o menos de memoria algunas citas, las voy a hacer textuales, pero cito más o menos de memoria la última parrafada de esa enorme tragedia que es pronunciada por un personaje que se llama Fortimbras, o Fortimbras. Cuando aparece de pronto Fortimbras y dice, ya ha ocurrido la tragedia, ha ocurrido toda esa tremenda majanza final, están todos los cuerpos desparramados en el piso y Fortimbras dice, llévense esos cadáveres, ahora yo soy el real. ¿Eso me hizo alguna vez escribir una frase, que no es nada más que una especie de paráfrasis de esta frase, que dice que cuando se retiran los cadáveres empieza la política? Esto es una frase hirónica, debe entenderse así. Y quizá, no estoy seguro, se entienda mejor más adelante. Hamlet, la versión definitiva de Hamlet. Tiene una historia curiosa, esa tragedia, que hay una versión anterior, todavía es un debate como 15 años anterior, todavía es un debate, que si esa primera versión, lo que los comentaristas llaman el Ur-Hamlet, el Hamlet embrionario, originario, es o no de gente. Yo creo que sí, pero no podría demostrarlo. Y está arrasada en una saga, en un mito escandinavo muy atiguo, que parece que a Shakespeare le habría interesado mucho, porque el único hijo, el cual se sabe, ustedes saben que de Shakespeare su personaje es medio oscuro, se sabe muy poco, pero sí se sabe que hubo un hijo, por lo menos, al cual le puso de nombre Hamlet, con N. Ese hijo murió muy pequeño, de 5 o 6 años, de una enfermedad, y como 10 o 12 años después, Shakespeare escribe su versión definitiva de Hamlet y, ustedes saben que Shakespeare era actor, ante todo, y se reserva para sí mismo, nada menos que el rol no de Hamlet, sino del fantasma, o sea, del espectro del padre de Hamlet. Con lo cual, y perdónenme el psicologismo, uno puede pensar que en el ánimo de Shakespeare está que el verdadero protagonista de esa tremenda tragedia es un fantasma, es una tragedia fantasmática en el pleno sentido del término, también en el sentido político, bueno, y ya esperemos que soy capaz de balbucear sobre eso. La versión definitiva, de cualquier manera, es de 1601, 1602, está despuntando el siglo XVII, el Quijote, el Quijote es de 1612, 1603. ¿Por qué mencionan Quijote? Vaya a saber, a ver si después hacemos algún tipo de cuestión con eso. Falta, quiere decir esto, apenas tres o cuatro décadas, para que en Inglaterra se desate una feroz revolución. La primera de las, quizá la primera por lo menos, importante, decisiva de las así llamadas revoluciones burguesas. Una revolución feroz que provoca, a su vez, una guerra civil que dura casi medio siglo. Ustedes saben que los ingleses son gente muy particular. Ellos han convencido a todo el mundo que la revolución burguesa sangrienta que cortaba cabezas y todas esas cosas fue la francesa. Al revés, pero de una manera mucho más trivial, los franceses han convencido a todo el mundo de que donde llueve es en Londres, mientras que en París siempre hace sol. Y es exactamente lo contrario, ¿cierto? Porque en París llueve es cóntico. De la misma manera, la revolución inglesa, no digo que la francesa haya sido paseo por el campo, ¿cierto? Pero la revolución inglesa fue una feroz lucha que empezó exactamente con un corte de cabeza, todavía no se había inventado la guillotina, así que al rey Carlos I se la cortaron de un limpio hachazo, apoyada en un tronquito, como se ve en las películas. Bueno, así fue, parece. Después vino la dictadura republicana de Cromwell y todo eso, hasta que finalmente, a fines del siglo XVII se llegó a una cierta componenda, una cierta solución de compromiso más o menos inestable que se llamó monarquía constitucional, compromiso entre la monarquía absoluta y la República de Cromwell. En el medio de todo esto, exactamente en el mes 651, aparece un libro absolutamente decisivo para la filosofía política moderna, un libro fundacional, la primera teoría sistemática, podríamos decir, de lo que debería ser el Estado moderno, el Estado burgués moderno, que es el Leviatán de Thomas Hobbes. Muy breve y esquemáticamente voy a contar, voy a recordar para el que ya la sepa, la teoría de Hobbes para que sería el enorme poder de anticipación del Hamlet de Shakespeare. Por supuesto que el Hamlet de Shakespeare es una ficción que ocurre antes en un país que se llama Dinamarca, pero Shakespeare era un hombre político. No sabemos, no tenemos manera de saber cuál era su político, pero sin duda era un hombre informador, interesado por su propio tiempo. Hobbes tiene su propia teoría de la horda primitiva, como la que contamos antes a propósito de Freud. Él piensa que existió, no lo piensa en serio, no cree que haya habido una existencia histórica real de esto que él va a decir, sino que dibuja una especie de modelo hipotético lógico para explicar el origen del Estado, tal como él lo consiguió. Entonces, él dice, primero viene una cosa que se llama el Estado de naturaleza, la guerra de todos contra todos. El famoso afirma homo homo minis glupus, el hombre es el lobo del hombre, con perdón de los lobos, que salvo que los cifres demasiado son animales perfectamente pacíficos, mientras que los hombres no. Pero bueno, la frase dice así, es una metáfora, los hombres se matan todos entre ellos, compiten, al cual nos lo decía Gerard, a propósito de, y es exactamente lo mismo, la teoría de Gerard es completamente pobreciana en este punto, pero también son seres medianamente racionantes. Entonces llega un momento en que se dan cuenta, dice Forza, de que con esta competencia salvaje, entre todos, van al desastre. que es necesario imponer algún tipo de nuevo orden frente a este caos de la guerra generalizada. Entonces se ponen de acuerdo entre sí los individuos y conciertan el famoso pacto, el famoso contrato, que es el origen de la llamada filosofía contractual, filosofía jurídico-política, con la cual mediante ese contrato lo que hacen es delegar todos sus así llamados derechos naturales en un solo individuo. Fíjense que interesante el paralelo que se puede hacer con lo que contábamos ayer de Gerard. Hay una canalización de toda esa violencia en un solo individuo solo que esta vez no es en el caso de Hobbes no es para sacrificarlo sino para darle todo el poder. A partir de la concertación de ese pacto, de ese contrato, ahora solo uno el Leviatán, el Estado o también llamado el Soberano en el lenguaje de Hobbes solo uno va a tener el derecho de ejercer esa violencia que antes ejercían todos los indivíduos unos contratos. Ahora hay uno, el Estado que tiene el derecho de ejercer la violencia contra todos en caso de ser de considerarlo necesario. Es absolutamente moderno lo que se está teorizando aquí en 1651 es ese famoso atributo que tiene todo el Estado que es el de ejercer el monopolio legal de la violencia, de la fuerza. Es así que los hombres salen entonces del Estado de la naturaleza y entran en el Estado político dice Hobbes. Todos los individuos entran, salen del Estado de la naturaleza y entran en el Estado político salvo uno. ¿Quién es ese uno que no entra en el que se entierra en el Estado político y sí queda en el Estado de la naturaleza? El Estado. El Estado propiamente dicho. Porque si se dijo que el Estado de la naturaleza estaba caracterizado por la violencia entonces y se le da a alguien ¿no es cierto? La facultad de ejercer, de seguir ejerciendo solo de ahora, solo él. Esa violencia entonces parece lógico que ese alguien queda en Estado de la naturaleza. Es el único autorizado incluso podríamos decir por ley a quedar en Estado de la naturaleza y si es necesario a matar a quien corresponde. y en términos generales a ejercer la fuerza de la era porque también este es ahora el único autorizado a emitir leyes y a exigir la obediencia el cumplimiento de todos los otros individuos de estas leyes. Es como le llama Hobbes el gran nominador de nomos, normas, ley, etc. El Estado es el gran nominador. Es el que dice lo que significan las cosas. Es el autor de derecho único autor de derecho para todos y para todos nosotros también que seguimos viviendo básicamente bajo esa norma. el gran nominador significa esto, es el que dice lo que significan las cosas. Define, es el definidor y nadie puede alegar que no entiende como ustedes saben muy bien, nadie puede alegar ignorancia de la ley. Yo puedo ninguno desalguno sí, pero en general supongo o prejuzgo que los AKPCT no somos especialistas en derecho penal ni estudiosos constitucionalistas y no conocemos al dedillo y al detalle cada una de las leyes existentes, sin embargo no por eso podemos transgredir. No es argumento, yo no puedo decir, no sabía que estaba prohibido matar, que estaba prohibido robar o que estaba prohibido desear a la mujer de su propio pero es otra cuestión. Y además estoy hablando mal, la verdad que ninguna de esas cosas está prohibida en el Estado moderno, ¿cierto? Esa es un cambio radical que se ha dado en el Estado moderno. El derecho llamado positivo no prohíbe absolutamente nada. Tráiganme el Código Penal y muéstrenme dónde dicen que está prohibido matar. No lo dicen. Lo que dicen es que el que mataré merecerá tal o cual castigo en tales o cuales circunstancias con estos atemantes, con estos agravantes y bueno, toda una serie de especificaciones muy complejas porque el derecho positivo sabiamente sabe que no se puede prohibir nada. que a los sumos se puede castigar las acciones. Entonces, se limita a tipificar y describir acciones potenciales que merecerán algún tipo de castigo. entonces, simplemente esto era para aprovecharme no sé si decir del azar, en todo caso de un azar fuertemente condicionado que hace coincidir a Hamlet con el origen mismo de la teoría del Estado moderno. Hamlet está un poco antes, es decir, en un momento para la expresión tratándose de Hamlet en un momento de indecisión. También en Hamlet, dicho muy genéricamente, también en Hamlet, como Anedipo, como en casi todas las tragedias griegas, según lo pensábamos ayer, está en juego la cuestión de lo político en relación con algo del orden de la cuestión del paréntesis. Si ustedes recuerdan aproximadamente el argumento, el padre de Hamlet ha sido asesinado por su propio hermano, Claudio, que se ha casado después de asesinar al padre de Hamlet, pertiéndole el famoso, muy metafórico veneno en el oído mientras el padre de Hamlet dormía, se ha casado con la viuda, es decir, con su propia cuña. Ya de entrada, esto nos esperamos muy rápidamente, apenas empieza la obra, porque en su primera aparición, el espectro del padre de Hamlet se lo cuenta al propio Hamlet, ya de entrada entonces está planteada esta relación entre la cuestión de lo político y la cuestión de las estructuras del parentesco, si uno se limitara, digamos, a recordar este esquema argumental, como mi famoso profesor de literatura, inmediatamente, y ya que ayer hablamos de la tragedia griega, inmediatamente uno se remite a la Orestia de Tiro, a la primera parte por lo menos, donde recuerdan ustedes que cuando Agamemnon vuelve de la guerra de Troya, paro paréntesis para alivianar un poco las cosas, yo no no vi como dice un amigo mío hay películas que hasta tal punto no me gustaron que ni siquiera las fui a ver, ¿no? yo no vi una versión de la guerra de Troya que protagonizó Prat si no me equivoco, quizás sea un prejuicio mío que no no haberla ido a ver, pero me han contado que en esa versión al final Agamemnon lo mata en la guerra de Troya con lo cual queda suprimida toda la tragedia griega. Es una manera que tienen los norteamericanos de simplificar la historia de la literatura, voy a hacer un resumen digamos porque efectivamente el ciclo digamos tal si uno tuviera que reconstruirlo hacia atrás cronológicamente el ciclo trágico por lo menos el de Kilo empieza así Agamemnon vuelve Bebito y coleando de la guerra de Troya y es asesinado por Cliter Mestra su esposa supuestamente venganza esto remite a otra tragedia que es Ifigenia Nauri supuestamente venganza porque Agamemnon había sacrificado a Ifigenia antes de salir para Troya a Ifigenia que era su hija antes de salir para Troya porque el viento no soplaba y los bartos estaban demorados en el puente como la fragata libertad digamos que con mayor grado de dramatismo pero bueno por las razones que sean Triter Mestra con la complicidad de su amante asesina a Agamemnon y entonces su amante es ahora el rey entonces después viene Orestes que es el hijo ¿cierto? y Electra su hermana pero sobre todo Orestes cuya tarea supuestamente en principio al menos es vengar bueno ese exactamente parecería lo que le pasa a Hamlet por supuesto que estamos hablando de Hamlet que sin duda es una tragedia tiene todas las características están todos los elementos está el conflicto trágico está el dilema irresoluble bueno ya iremos viendo pero no podemos hacer comparaciones apresuradas porque se trata de una época radicalmente quiera decir siglo V antes de Cristo se está fundando algo y sin duda la tragedia shakespeariana también implica la fundación de algo o pone en juego cierto tipo de problemas que se pueden activar a partir a partir de la fundación de algo pero que es algo radicalmente distrito que tiene que ver con el origen del Estado moderno del así llamado por algunos autores nada inocentemente el Estado barroco el Estado absolutista que es la primera forma de Estado burgués moderno bueno hay un debate entre los sectoreadores sobre esto si el Estado absolutista es la última forma defensiva del Estado feudal o es la primera forma ofensiva del Estado burgués en todo caso estamos en ese momento de bisagra ¿no es cierto? en ese momento de coro ahora bien como acabamos de ver en esa gran primera teorización la dejó a propósito del modelo del modelo lógico porque es eso lo dejó del Estado pero todo modelo lógico es también un modelo ideológico quiero decir un modelo que intenta racionalizar justificar y legitimar hasta cierto punto la novedad política que está presuntamente introduciendo entonces la gran justificación en este caso como vimos por esa historia de la que nos cuenta Hobbes y el pasaje del Estado de naturaleza del Estado político la gran justificación es la pacificación la pacificación a través del acuerdo a través del consenso entre todos los individuos es una pacificación lo decíamos también ayer así que puedo pasar más o menos rápido por esto es una pacificación que está montada como la historia de Freud por ejemplo está montada sobre esos cadáveres que Fortebras quiere retirar muy simbólicamente de la escena para que no se vean más para que no se tomen más en cuenta para que salgan de la percepción ¿sí? nuevamente como en la historia de la horda primitiva también en Hobbes los cadáveres quiero decir la violencia originaria esa violencia fundacional es necesaria es una condición de posibilidad sin ecuanón para que ahora el Estado moderno pueda fundarse para que tenga que existir un contrato realizado entre los individuos y quiero detenerme un poquito en estas dos palabras contrato e individuos más brevemente el contrato lo de los individuos me va a llevar un poquito más porque es más importante me parece pienso que estoy imaginando ahora para acá hay dos maneras de entender el contrato o pensamos que es un acuerdo racional inconsciente entre individuos iguales igualmente libres igualmente racionales como dice Fox o pensamos que un contrato se hace porque hay una relación de fuerza previa un conflicto en el que alguien ganó y obliga al otro a consertar algo sino porque alguien si fuera plenamente libre digamos para hacer lo que quisiera como en el estado de naturaleza ¿por qué firmaría un contrato? y esto es un detalle que Fox un poco astutamente se pasa por algo ¿por qué? solo porque son racionales es pensar al mismo tiempo demasiado y demasiado poco que eso es vivir porque él mismo ha dicho que están movidos por la pasión del poder del orgullo de la acumulación de bienes y todo eso entonces no se termina de entender muy bien por qué renunciarían a todo eso si no fuera porque se someten a alguien que los hace renunciar bueno dejemos la cuestión del contrato a ver si después podemos volver o mañana tal vez y detengámonos en la cuestión de estos individuos ¿quiénes son estos individuos? bueno al igual que ese nuevo estado o ese nuevo formado de estado del cual estamos hablando son un invento estrictamente moderno antes del renacimiento no hay no es que no hay sujetos no es que no hay seres vivos claro por supuesto en ese sentido podemos decir que había individuos que no estamos abusando del recuaje porque estamos usando un concepto absolutamente moderno un invento burgués de los últimos 500 años por redondear para calificar retroactivamente a algo que no existía ningún sujeto de la polis griega o de la química latina romana o de la agustiniana ciudad de Dios del medioevo se experimenta a sí mismo como un individuo diferenciado respecto por un lado de otros individuos y por otro lado de la comunidad como tal esto también lo mencionamos ayer y de esto es fácil darse cuenta por ejemplo por el arte que como suele suceder anticipa muchas cosas que después se van a desarrollar más conscientemente en la filosofía o en la ciencia jurídica o estas cosas en el arte es fácil darse cuenta porque yo dije que es el renacimiento el invento el individuo en el renacimiento efectivamente por dar solo un ejemplo hay muchos posibles se generaliza un género pictórico que por supuesto no hay que lo invita el renacimiento pero adquiere un protagonismo muy especial que es lo que se llama el retrato vale es decir la promoción de un individuo normalmente un individuo importante un gran aristócrata un rey un papa un gran burguer un vaquero empiezan a aparecer esa figura como ciertamente una figura de gran peso en la economía en la sociedad en la política y en la cultura un mecenas un cardenal bueno y el retrato es decir el individuo recortado piensen ustedes es un retrato es un recorte ¿no es cierto? hay un marco tomémonos en serio todas esas todas esas cosas que parecen triviales hay un marco que ahí la recorta y detaca la figura de el rostro o el busto de pero no es eso hay algo más el renacimiento redescubre también casi me me animaría a decir reinventa una técnica que una técnica pictórica que durante toda la edad media por ejemplo estuvo prácticamente olvidada o directamente ignorada que es lo que se llama la perspectiva mediante la perspectiva el individuo ya no solo es protagonista sino quien puede estar para hablar como los fotógrafos o los cineastas en primer plano hay un efecto de sigo con esa metáfora de profundidad de campo digamos así de tal manera que el individuo pueda aparecer en primer lugar por supuesto si es la intención es hacer el retrato de uno de estos individuos importantes de la clase dominante lo que sea que el individuo pueda aparecer ocupando el centro de la escena de alguna manera haciendo converger la lógica casi geométrica de la mirada sobre él pero además en posición dominante adelantada superior en este sentido simbólico a su entorno a su entorno natural a su entorno social a lo que sea esto supone entonces una diferenciación que no existe no es concebible por ejemplo en la edad media si uno mira una pintura de la edad media lo primero como uno tiene digamos la mirada por supuesto es una construcción histórica no es no tiene nada que ver con la naturaleza uno mire uno mira una cosa es ver otra cosa es mirar ¿no es cierto? uno mira lo que le han enseñado a mirar lo que inconscientemente ha sido construido por toda una cantidad de condicionamientos lo que desea pero el deseo nunca es plenamente libre y todo eso si uno mira un cuadro del renacimiento una pintura del renacimiento lo primero que le llama la atención de una perdón de una pintura de la edad media lo primero que le llama la atención para una mirada educada por el renacimiento es el carácter blanco el carácter falta la perspectiva no hay jerarquización de las distintas figuras no hay primer plano y segundo plano no hay profundidad ¿no es cierto? no hay foto y figura todo está en el mismo nivel es como charro ¿qué pasa con los víctores del renacimiento? eran ignorantes eran tontos eran brutos no se habían dado cuenta de que se podían pintar en perspectiva no no les era necesario porque la concepción del mundo en primer lugar era plana en términos generales como sabemos antes de Copérnico Galileo y todo eso pero además aún cuando apareciera ahí una figura humana es una creación divina al mismo título que todos los otros objetos humanos vegetales animales o minerales y la mirada es la mirada divina desde arriba o mi abarcador la concepción es teológica no es como se dice del renacimiento humanista o más técnicamente antropocéntrica es teocéntrica es decir más grande perdón que te diga esto un poco provocativamente hay más cosas en la edad media en el sentido por supuesto no que la ruptura con ese teocentrismo es de una gran importancia para un montón de otras cosas ¿sí? pero hay un pensamiento más vasto más abarcador en ese teocentrismo que en la reducción antropocéntrica que produce el renacimiento también se podría ejemplificar ya que estamos hablando de la literatura con la emergencia a partir del renacimiento de un nuevo género literario que se llama la novela en el sentido estrictamente moderno del tal y donde podemos encontrar una serie de paralelos una serie de homologías con esto que acabamos de decir a propósito de la ambitud porque en la novela moderna aparece algo que no existe o existe solo muy débilmente antes en la literatura anterior quiero decir que es la interioridad subjetiva de los personajes de los personajes por ejemplo de la épica homénica o de la épica medieval no sabemos nada más que lo que hacen si de esos personajes podemos decir que tienen alguna clase de psicología eso es una atribución retroactiva desde nuestra modernidad normalmente pero en todo caso y aún así es algo que tenemos que deducir o inducir de las acciones externas de esos personajes ¿qué sabemos de Aquiles? bueno de Aquiles sabemos que es el gran héroe Aqueo el gran héroe de lo que después se van a llamar los griegos contra Troya en esa famosa guerra y que en un momento se pelea con Agamenol y entonces se retira y los troyanos empiezan a perdar la guerra y imagínense ustedes esquematizando esa enorme historia y finalmente por toda una serie de razones Aquiles decide volver a la guerra y bueno y ahí ganan pero en ningún momento sabemos como sabemos de cualquier personaje protagónico y a veces de los no protagónicos también en la novela moderna en ningún momento sabemos qué piensa realmente qué le pasa por adentro cuáles son sus sentimientos sus angustias sus pasiones sus sufrimientos su conflicto consigo mismo que eso no se den nada eso es un invento de la novela moderna que tiene que ver también con esta importancia que se le da en la modernidad a esa figura nueva que es el individuo y que es una fuente en muchas cosas pero entre esas muchas cosas es una fuente imprescindible de legitimación del Estado moderno porque el truco de todo esto es que desde el modelo de Hobbes por lo menos la idea es que el Estado moderno es el efecto o el producto de la libertad y la racionalidad de los individuos que voluntariamente conciertan un acuerdo y deciden darle a alguien el poder y ese alguien se va a llamar Estado y todo esto es decir que se ha invertido la lógica con la cual pensaban los antiguos ¿no es cierto? para los antiguos el individuo no tenían ese concepto pero el sujeto ciudadano por ejemplo de la polis era él un producto de la polis la totalidad venía antes que las partes que las parcialidades que son los individuos y es la polis la que produce a los ciudadanos como tal ¿no es cierto? ahora en el Estado moderno es al revés el Estado moderno son primero están los individuos hay un conglomerado de individuos que bueno se matan entre sí se pelean pero el razonamiento empieza el origen digamos del razonamiento se pone en los individuos discretos discretos no quiere decir que son caldaditos y se portan bien discretos quiere decir separados todos entre sí ¿no es cierto? en esa suerte de individualismo competitivo como lo llama una se parte de esa base y se tiene que partir de esa base porque el Estado moderno requiere para su legitimación es decir para justificar su poder requiere de la premisa de la libertad y la racionalidad individuales y está en la nueva época que ya se atisba en muchas obras literarias pero bueno en este caso en una tragedia tan hombra tan compleja tan difícil de interpretar necesito decirles que hay bibliotecas enteras que no cabrían en esta ciudad a propósito no digo de Shakespeare solamente de Harvard si volvemos a la frase cuando se retiran los cadáveres empieza la política esta sería la frase que de manera más básica y elemental construye esa legitimación o auto-legitimación del Estado moderno el Estado moderno introduce la paz ¿no es cierto? la pacificación a través del concepto del acuerdo contractual de ese pacto entre los sindicatos ya discutimos mucho ayer que esto supone el esconder local retirarnos de cena en efecto y quedarse solamente con el efecto como si ese efecto como si la ley como decíamos ayer no tuviera inscrita en su propio origen no corriera por sus venas también la sangre de todos esos cadáveres hay una suerte de identificación podríamos incluso de llamarla amor ¿no es cierto? como bien dice Maquiavelo ningún poder ningún príncipe él llama príncipe al Estado puede dominar o gobernar solamente por la fuerza necesita también el amor el consenso es una forma de amor identificatorio con la ley imperante si no si no existiera ese inconsciente fondo afectivo y hasta pulsional no se entendería por qué la gente obedece la ley cuando en general va en contra de todos sus impulsos más primarios sin embargo la ley consigue sea justa o injusta en algún lado Freud dice la ley no se obedece porque es justa la ley se obedece porque es la ley porque logra que la gente la decida pero ese amor a la ley impuesta a la ley existente parecería decir la tragedia en general y Hamlet en particular obtura algo del orden de lo político más hondamente fundacional que está basado en la violencia obtura quiere decir que finge desprenderse de ese origen y en ese fingir desprenderse de ese origen crea una suerte de hiato una suerte de zona indecisa y entonces pasa como pasa siempre con la ley la ley es curioso ¿no? la lengua castellana es muy interesante no sé cómo es el nombre la lengua pero ¿qué hace por definición un juez? farra es decir se equivoca sistemáticamente erra pero no hay culpa de los individuos jueces es constitutivo de la ley porque si la ley realmente tuviera éxito cosas como las policías serían necesarias ¿no es cierto? pero también falla la ley en un sentido más profundo más constitutivo o más estructural que es el hecho de que como ya nos enseñó Edipo hay un retorno de lo reprimido de esa violencia originaria que es permanente insiste y eso es lo que le pasa a Hamlet y que está expresado claro que de manera ultra condensada y además le pasan muchas otras cosas yo solamente quiero recortar con la espera está expresado digo de manera ultra condensada en esa frase que es seguramente la más famosa de toda la historia del teatro occidental como se sabe Hamlet dice ser o no ser mientras sostiene una calavera en la mano o no no una cosa es ser la frase ser o no ser la calavera está en otra escena y esto es importante y ya van a ver la importancia de la calavera pero digo hay que son llamados piedes más siempre hay que sospechar es una regla paranoica que tengo yo en el mejor sentido del término hay que sospechar de lo que de ese enunciado que dice se sabe es sabido hay que parar la pelota y decir bueno a ver ¿cómo se sabe? ¿de dónde se sabe? ¿quién lo sabe? ¿por qué lo sabe? ¿y a quién le dice que se sabe? se sabe que Julio César mientras está siendo acuchillado por bruto del cual hay serias sospechas de que podía ser su hijo natural le dice al oído tú también bruto hijo mío ¿cierto? para tú me traicionas ahora perdón eso ¿cómo se sabe? ¿había grabadores? ¿GMP3? ¿o? no eso se sabe casualmente porque se lo hace decir Shakespeare en esa tragedia que se llama la de sus más importantes que se llama Julio César precisamente ¿cierto? se sabe que hay esa famosa frase del Quijote que dicen todo el mundo o usan todos los políticos ladran Sancho señal que cabalgan tráiganme el texto digan muéstrenme subrayenme con rojo donde dice el Quijote eso no es como dice el Látano no está por ningún lado más trivial quieren se sabe que Casablanca Alfred Hohgaard dice tócala después o sea sufriendo está andando de nuevo en Casablanca en el cine vayan a verla y díganme donde dice Alfred Hohgaard eso se lo hace decir Woody Allen en una película que se llama en inglés justamente tócala de nuevo esa película de los principios de los 70 donde Woody Allen imita está mimetizado y identificado con Bogart y todo el tiempo repite esa frase pero Bogart no la dice nada bueno entonces no es cierto que Hamlet tiene ninguna calavera cuando está diciendo ser o no ser pero que se haya inventado se haya creído imaginar condensar esas dos escenas en una sola es un síntoma de cierto interés porque alguien que habla con una calavera por supuesto está hablando con el pasado que está hablando con un pasado que desde un punto de vista racional positivo es un pasado muerto es un pasado terminado es un pasado cerrado y sin embargo Hamlet está hablando con el que habla como sabemos es también con un pasado que no termina de morir que no termina de decidirse a quedarse en su tumba como él mismo lo dice que es el fantasma de su padre asesinado el espectro vamos a volver en un par de oportunidades sobre el espectro que en mucho sentido como ya dije uno puede pensar que es el verdadero protagonista de esta tragedia ser o no ser adelanto esto y si puedo lo justifico después no es el enunciado de un indeciso simplemente habría que tratar en este punto de no psicologizar excesivamente a esa persona Freud lo ha tachado de un obsesivo ¿no es cierto? a Hamlet porque siempre posterga para un poco más adelante lo que supuestamente tiene que hacer que es rezar el asesinato de su padre Lacan se lo discute y dice que más bien es un histémico bueno no me acuerdo con eso no le resto importancia es legítimo pero no quiero al menos en principio no quiero empezar por psicologizarlo ni por hacer el análisis clínico de Hamlet ser o no ser no es una afirmación cualquiera ser o no ser esa es la cuestión o he ahí la cuestión también puede traducirse he ahí el problema he ahí el dilema vaya dilema estamos hablando del ser o la ausencia de ser el núcleo por 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 la autonomía de la existencia de la ontología dirían los los filósofos y no solamente la humana la oscilación la duda si es que la hay la este dilema podría ser podría muy bien Hamlet adelantarse unos cuatrocientos y pico de años a Sartre y decir el ser o la nada finalmente que es ese o esa alternativa si el ser no es todo cual puede ser la alternativa a esa totalidad de lo existente o de lo potencialmente futuro como existencia se trata de una pregunta absolutamente fundante entonces y si convenimos en que una de las dimensiones posible y más que posible claramente en Hamlet se está jugando entre otras cosas algo muy importante del orden de los políticos si convenimos que una de las dimensiones posibles es entonces esa quizá podemos hacer la hipótesis de que es también una pregunta más cuestión un dilema un problema fundante de la posibilidad misma de una nueva pobreza de un nuevo ordenamiento de la comunidad social y política necesario cada vez se dice en la tragedia hay uno de los personajes que dice cuando un rey es asesinado se lleva a todo con él entonces algo está a punto de manejar Hamlet se da cuenta Hamlet sabe que los tiempos están a punto de cambiar no se sabe muy bien hacia dónde sabe que algo está a punto de pasar pero también sabe que los fantasmas del pasado simbolizados por condensados en su par el rey asesinado que vuelve como espectro que vuelve como fantasma a acosar a eso nuevo amenazar a eso nuevo que presuntamente se está fundando que esos efectos del pasado digo insisten retornan y amenaz entre esos efectos del pasado y lo nuevo que está surgiendo hay una especie de vacío de vacío de significación hay una nada en términos políticos no solamente ahora estamos hablando de eso y es por eso que en esa misma escena después de hablar con el fantasma de su padre Hamlet le dice a Horacio su amigo filósofo Hamlet es la más grande figura esto también lo dice Blum estoy de acuerdo la más grande figura intelectual de la historia de la literatura argentina hay un importante filósofo argentino que se llamaba Alto Rico que recordarán muchos de ustedes que una vez pronunció una célebre frase donde dice que decía la duda es el privilegio de los intelectuales antes lo vi citando a Shakespeare es una cosa extraordinaria yo no sé si sabía lo que estaba diciendo este hombre ¿no es cierto? en todo caso hay una interpretación ¿no es cierto? de que Hamlet duda porque es un intelectual duda porque los intelectuales tienen vacilo es decir tenemos pero bueno se supone esa especie de división para pasar a la acción vamos a ver que está muy lejos de ser el caso de Kahn y que la duda como ya intenté decir tiene si es que hay tal duda es más bien una vacilación que tiene que ver con este vacío de significación que Kahn no termina de decidirse a llenar porque en el fondo no está seguro de que pueda ser llenado y se quiebre entre estas dos temporalidades porque efectivamente lo que ha sucedido acá es que estamos en un momento que es insuficiente pero se puede definir con esa célebre expresión de gracia lo viejo no termina de morir todavía está presente como fantasma y lo nuevo no se decide al terminar de la sala y en el medio hay un quiebre hay una falla pero como quien dice una falla geológica ¿no es cierto? un desnivel entre dos capas vacío de significación que pone en contacto dos temporalidades históricas políticas culturales incluso dos temporalidades sin que haya todavía un puente que pueda razonablemente ponerlas en contacto hay ahí efectivamente una falla un quiebre un desnivel muchos de ustedes han escuchado la conferencia creo del profesor Ranciere hay un desacuerdo hay un desacuerdo fundamental imposible de acordar Hamlet Hamlet lo dice Hamlet por supuesto dice mucho más de lo que sabe y a veces sabe mucho más de lo que dice en toda la obra este es un desacuerdo interno interesantísimo apasionante del propio Hamlet Hamlet lo dice con esa famosa frase que dice el mundo está fuera de quicio perdonen la pedantería pero the world is out of joint es decir no hay se ha quebrado se ha quebrado las junturas esta es la metáfora que yo hacía con lo de la falla geológica lo que debería estar unido normalmente se ha agrietado ha salido como cuando se rompe una juntura efectivamente de algo y entonces todo se resquebraja por todas partes hay un desencaje podríamos decirlo así hay un desencaje de las piezas del universo incluido el universo político y Hamlet porque dice esa frase podemos deducir que oscuramente percibe este desencaje que en ese agujero en esa grieta entre las dos partes que se han desencajado allí habría que producir él debería producir el padre más que le pide le exige que produzca un acontecimiento que suponga algún efecto de verdad logré juntar a Ranciere con varios hasta no está Adriano porque tuvimos una discusión a propósito de toda la noche el profe junto a no sé cómo se las arregló pero junto a Ranciere el compadre si hizo yo Hamlet Sarr percibe este desencaje y por eso es él mismo como sujeto ¿no? eso que dice esa supuesta duda entre ser y no ser es el mismo como sujeto el que porque está obligado a ser bueno vamos a ver hasta que está obligado pero en principio está obligado a ser algo que intuye que no va a ser capaz de hacer no porque él sea un incapaz porque no se puede hacer porque está obligado a hacer eso es un sujeto el mismo indeciso como en Edipo también Freud dice que es el heredero de Edipo en mucho sentido lo dice también por otras cosas deduce que se siente culpable por el deseo inconsciente de haber sido él el que asesinara a su propio padre al igual que Edipo bueno no me meto tampoco con eso por ahora es el sujeto de la tranchilla es el sujeto que está obligado a pelear en dos mundos simultáneos a estar como decíamos de los dos lados del mostrador con un pie en cada una de de esas partes que se han desquiciado entre las cuales se ha abierto esa grieta esa grieta y por eso también el que le estoy robando esta idea a alguien otro personaje que ya cité con el cual por supuesto de una manera muy diferente se podría comparar a Hamlet es el Quijote el Quijote también es un sujeto de la transición casi exactamente coentáneo porque para mí no de Hamlet como creación literal quiero decir también es un sujeto de la transición obligado a pelear en dos frentes el Quijote no es una tragedia es una extraordinaria parodia y el Quijote es ese sujeto que ya empieza a percibir que toda esa vieja lógica de la caballería de la aristocracia feudal está resquebrajada por todos lados y todavía no sabe bien qué hacer frente redujo mucho a las nuevas fuerzas productivas representadas por esos molinos de bien que han aparecido entonces tanto el Quijote como Hamlet se sitúan en la fractura en ese o una cosa o la otra pero no sabemos si una cosa o la otra y no sabemos bien dónde estamos y sin embargo en principio Hamlet de todas maneras elige tampoco se entiende muy bien en principio qué es lo que vive porque por ejemplo realmente nosotros lectores modernos lo colocamos en un dilema muy difícil porque todo el tiempo le estamos pidiendo que se decida actuar todo el tiempo le estamos diciendo que efectivamente que elige que haga ejercicio de su libertad y mente el asesinato del padre ahora el problema es que esto es una exigencia previa que viene del propio padre entonces qué libertad de decisión qué tipo de decisión es una decisión impuesta por el fatal malvacar es como ese viejo chile del padre que lo colmina al hijo diciéndole te ordeno que seas libre bueno nos tomamos un cafecito hacemos un previa con un me mientras me Gracias. 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 Deseamos entonces que el pobre ejemplo está instalado en este hiato, en esta fractura, en esta fractura, en este desgarrón, en el orden de las cosas, como diría Foucault, está instalado ahí, inestablemente, lo que aparece como indecisión es un dilema trágico. Una vez más, es un dilema donde elija lo que elija, es un dilema trágico que elija se es un dilema trágico y no se ha hecho como indecisión es un dilema trágico. Y es un dilema trágico y otra vez como indecisión es un dilema trágico. Porque incluso desde el punto de vista argumental, quiero decir, desde el punto de vista de la historia particular concreta que está ahí ocurriendo, Hitler tiene un problema serio el fantasma del padre padre terrible si lo sabe puesto que retorna como espectro y le exige que se haga cargo de la reparación y el crimen que se ha cometido contra él le plantea un problema digno de lo que decíamos allá de René Girard porque lo que pide es efectivamente venganza venganza es algo distinto que justicia venganza es algo, es una lógica la lógica de la venganza que uno podría decir es prepolítica en el sentido ahora de la política moderna el habla de ese nuevo formato de Estado que está surgiendo y todo eso venganza es el la rivalidad política de llegar como decíamos aquí es el ojo por ojo de llante por diario es crítica también es pre-jurídica para hacer justicia verdaderamente el padre de Hamlet tendría que haber sido en tanto sujeto sacrificado tendría que haber sido una pura víctima claro que es una víctima ha sido asesinada pero escuchen por favor lo que dice Hamlet cuando se encuentra cuando ve por primera vez en la famosa enplanada del castillo del sinón ve por primera vez al espectro a la sombra como la llama Shakespeare lo primero que Hamlet le dice a la sombra es interpelarlo en los siguientes términos ya seas un espíritu bienhechor o un genio maldito ya que circunden auras celestes o ráfagas infernales sea con intención benéfica o malvada y así sigue durante una larga parrafada ¿por qué está diciendo Hamlet esto? ¿no es acaso que es una víctima inocente? no, no es un genio maldito y de todo queda confirmado apenas un momento para decenas después cuando el espectro la sombra le dice yo soy el alma de tu parte condenada por cierto tiempo a andar errante de noche y a alimentar el fuego durante el día hasta que estén extinguidos y pulgados los torpes crímenes que en vida cometió el padre de Hamlet ha sido un criminal él mismo ha sido un gobernante despótico que ha asesinado él esto nos vamos a enterar después entonces no no cumple bajo ningún punto de vista no satisface ese atributo de la inocencia de la víctima inocente que podría reclamar justicia en el pleno sentido voluntario sólo puede reclamar venganza es decir lo está tironeando el cambio para atrás para la antigua lógica de la guerra de todos contra todos de el ojo por ojo y diente por diente de la rivalidad mimética donde la retaliación la respuesta es proporcional a la ofensa cometida pero que no implica justicia sino sólo un venganza una lógica mafiosa podríamos decir él en el sentido genérico de estar entonces ¿para qué le pasa a Hamlet esto? que representa que es una suerte de alegoría de ese entre dos de ese quiebre de ese mundo fuera de quicio donde Hamlet entiende que está decíamos emergiendo algo nuevo que todavía no se sabe muy bien qué es y donde la ley podría imperar con su base de legitimación en la justicia pero el padre está representando el espectro quiero decir no puede ser casual que Shakespeare elija que sea un fantasma que aparece en escena que está corporizado si se puede decir eso de un fantasma porque todo eso está muy presente todavía entonces Hamlet tiene frente a esta imposibilidad frente a esta potencia frente a esta situación en efecto quebrada y desgarrada Hamlet tiene una cierta dimensión calculadora en un momento Machiavelo al cual sí Shakespeare conocía muy bien cuando dice esto de que por ejemplo no se puede gobernar solo con la fuerza hay que hacerlo también con la astucia hay una famosa figura en Machiavelo que el príncipe ideal es una suerte de híbrido entre el zorro y el león entre la fuerza y la astucia es un centauro dice Machiavelo del zorro y el león hay un aspecto del zorro Hamlet la famosa duda o decisión de Hamlet uno podría decir que es una postagación calculada lo que Machiavelo reclama para el príncipe cuando dice que necesita tener un autodominio de sus pasiones hay una cota de racionalidad instrumental que ya es una premonición de la lógica del estado moderno eso que célebremente Max Weber llama la racionalidad del cálculo o la racionalidad con arreglo a fines dice el criterio de racionalidad es el de encontrar los medios más adecuados más eficaces más económicos lo que sea para lograr los fines propuestos independientemente del contenido de valor tanto de los fines como de los medios y la postergación de las pasiones es una suerte de inversión al futuro para ir buscando racionalmente estos medios bueno ustedes conocen seguramente la tesis de Max Weber a propósito de el origen del capitalismo y del estado moderno está lo que se llama la ética protestante la reforma protestante una de las nuevas dimensiones culturales digamos que que introduce es esto de la moral de la postergación la ética de la acumulación la acumulación que viene por un lado vamos a hacer indispensable para lo que Marx sabría la acumulación originaria del capitalismo pero también la acumulación de obras antes incluso de que pueda saberse muy bien para qué van a servir esas obras que contenidos concretos van a ser ahora contra esta dimensión calculadora de la racionalidad instrumental de Hamlet que no es por supuesto la única pero que en el transcurso de la obra hay varios momentos donde se la puede ver prevalecer incluso hay una racionalidad muy calculada en el hecho de que Hamlet parezca loco Hamlet recuerden ustedes finge que está rojo para que bueno para no correr por peligro porque si explica que está enterado de lo que ha ocurrido con el asesinato de su padre sin duda se pone en peligro entonces Hamlet finge que está loco y es un personaje polonio que es bastante estúpido pero que se da cuenta de algo porque en un momento dice hay método en su loco hay una racionalidad dentro de esa pared de desvarito la contraposición por supuesto es el espectro el espectro es un guerrero Hamlet decíamos es un talento después va a venir Forte Imbran que es el verdadero político ahora pero Hamlet es un intelectual y el fantasma el padre de Hamlet el antiguo rey es un guerrero con toda la ética antigua del guerrero representante de la vieja clase dominante de esa aristocracia guerrera relativamente característicamente flagual que pide continuidad eso es lo que le pide a Hamlet pide que Hamlet ocupe su lugar en el sentido de que continúe vamos a decir así a través de vengar su nombre continúe su su lógica porque por supuesto que Hamlet es el príncipe pedero está en algún momento destinado hacia el rey pedí la mar es decir lo que le pide es que suture estas diferencias temporales históricas de las que estábamos hablando que haga como si no existiera ese auto joint esa desconexión ese desacuerdo esa grieta sino que continúe como si nada hubiera pasado Hamlet está perfectamente consciente de que esto es un imposible por eso vacila digamos así por eso espera y calcula por eso todavía no hace hay un un autor italiano Massimo Cacciari que propone traducir el famoso ser o no ser por hacer o no hacer actuar o no actuar es un verbo interesante es un sinónimo de hacer pero es actuar Hamlet es un actor y contrata recuerdan ustedes a esa compañía de actores para que represente en un segundo escenario que yo sepa y es un actor típicamente barroco es uno de los primeros grandes ejemplos de lo que se llama la construcción en abismo la obra del teatro dentro de la obra del teatro esa construcción en una suerte de espejos infinitos de cajas chinas de muñecas rusas todas esas metáforas que siempre que siempre se hacen es decir Hamlet duplica su propia historia mediante una ficción esto es enorme es de una enorme sabiduría hay una frase famosa de Lacan me voy a permitir citar a Lacan que dice la verdad tiene estructura de ficción solo a través de la ficción porque la verdad es algo inalcanzable imposible la verdad dice Lacan no puede ser nunca totalmente dicha solo puede ser entre dicha otro otro término perdónenme ustedes las asociaciones otro término bien interesante entre dichos tiene varias acepciones en latín en lativo latín eso se dice interdicto o sea es lo prohibido que al mismo tiempo se está diciendo y además un entre dichos es un conflicto es una pelea es un debate es un dilema ¿no es cierto? como cuando se dice tuve un entredicho con fulano de tal es decir no se dijo todo porque no se puede no se puede decirlo todo todo no es algo que pueda ser dicho solo puede entre decirse prohibiendo hacia sí mismo una parte y es efectivamente en la ficción dentro de la ficción es en esa segunda capa de la obra de teatro representada por estos cómicos como lo llama Hamlet que aparece el momento de verdad que aparece el famoso acontecimiento recuerdan ustedes que Hamlet se monta además es una cosa dentro de la otra los comediantes los actores vienen con su obra de teatro y Hamlet antes de que la represente en el palacio frente al rey y la reina les pide que intercalen una parrafitos que él va a escribir y esos parrafitos son por supuesto la escena del asesinato del padre de Hamlet durmiendo en el jardín y Claudio bueno un personaje que no se sabe quién es que viene y le le vierte el veneno en la oreja cuando esa escena Claudio se pasta y manda interrumpir la obra y se va se retira como se dice a sus aposentos es decir ha logrado Hamlet por la ficción por la ficción ha logrado producir ese acontecimiento ese efecto de verdad aparece por primera vez desnudada digamos así la verdad a través de la ficción solo a partir de esa escena que es absolutamente clave entonces se puede empezar retroactivamente armar el propio cabezas es distinto que la lógica que sigue Edipo pero se parece en que hay un momento como se dice vulgarmente un clic hay un momento un pasaje al acto repetido que permite armar todo el propio cabezas y desatar el desastre final desanuda ¿no es cierto? ese desastre final hasta ahí solo teníamos fragmentos de información es solo a través de la ficción que esos fragmentos se transforman en una totalidad verdadera hasta ahí solo teníamos fragmentos Walter Benjamin diría ruinas en un famoso trabajo que tienen un famoso texto libro que se llama Los orígenes del drama barroco donde en muchas otras cosas habla breve pero muy densamente de Han de Shakespeare y en particular de Han y ahí Benjamin esto es de los años antes de los años 30 es del año 27 1927 es el único libro que escribió Benjamin como libro unitario ¿no? todos los demás son recopilaciones de ensayos más breves pero este lo escribió un libro esto unitario orgánico porque era su tesis de habilitación para la Universidad de Berlin y dicho sea el paréntesis el jurado se lo tiró por la cabeza se lo rechazó y nunca pudo Benjamin así que no no deja de ser un consuelo si a Ben ya le rechazaron ese libro que puede esperar uno de las modestas monografías o cosas que uno precieta a los profesores siempre desde que leí eso usé esto como como algo ahí Benjamin introduce varias innovaciones interpretativas no solo pero también a propósito de Shakespeare y de Hange ante todo él dice que la famosa duda al revés de lo que dice su contemporáneo con el que Benjamin además tenía tenía cierto diálogo Sergio Intercario Carl Schmitt que pone toda la lógica de lo político en la famosa decisión y entonces Carl Schmitt lo toma a Hamlet interpretándolo como un indeciso como alguien impotente para la soberanía diría Carl y Benjamin le da vuelta a él y le dice no es porque duda porque no termina de decidirse que es un verdadero soberano porque como decíamos hace un rato esa decisión no es algo para como está presentado Shakespeare esa supuesta decisión que Hamlet debería ser es algo que le tiene como imposición desde afuera como exigencia como demanda desde afuera entonces su no decisión es un acto de rebeldía soberana su no decisión es su decisión como si dijera decido no decidir en los términos que se me están o bajo la lógica o con los parámetros que se me está demandando que yo decida pero después viene el asunto de la famosa melancolía Hamlet Hamlet es un melancólico podrá ser un obsesivo o podrá ser un histérico como dicen esos actores que yo cité pero es sin ninguna duda un melancólico porque está y es bien sintomático es bien bueno sintomático que Shakespeare elija la palabra sombra para calificar al fantasma shadow es otra vez un azar del que deberíamos aprovechar cuando Freud define la melancolía habla metafóricamente de la sombra del objeto que el sujeto melancólico no puede perder no puede hacer el duelo famoso con el objeto perdido la sombra del objeto cayendo sobre el sujeto efectivamente es la la sombra la sombra el fantasma paterno del cual Hamlet no puede desprenderse y que como decíamos hoy lo tironea lo arrastra hacia un pasado con el cual Hamlet quisiera terminar de romper porque esa también es su duda en un momento Hamlet dice yo que tengo que ver con todo esto lo dice por supuesto mucho más elegantemente de lo que lo estoy diciendo yo aquí y más profundamente pero en esencia es eso lo que dice ¿no? el tipo estaba tranquilamente estudiando en no me acuerdo que ciudad universitaria muy lejos y cae en medio de todo este desbarajuste y se le empiezan a aparecer fantasmas y todo esto tiene un momento dice chiquitico que ver si yo ya había elegido en realidad otra cosa otra vida otro la melancolía también tiene que ver con eso ¿no es cierto? en alemán este drama más barroco del que habla Benjamin se dice espero poder pronunciarlo bien Troyer Speer o sea el drama de duelo el drama de no poder hacer duelo que es muy distinto al de la tragedia griega fíjense en este sentido descriptivamente uno podría decir que Hamlet es la inversa de Edipo Edipo se precipita todo el tiempo y la obsesión de Edipo es actuar 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 para llegar a conocer su verdad mientras que Javier posterna no puede descriptivamente parecería lo que le pasa es que no puede no puede actuar si puede actuar en el otro sentido y es lo que hace solo logra romper este peso inerte de la sombra del padre cuando lo transforma en una ficción representada en un escenario y ahí sí logra producir ese acontecimiento verdadero hasta entonces está atrapado en las ruinas y no en los fragmentos del pasado que dice Benjamin y no puede construir nada con esas ruinas entonces acá hay que entender qué es lo que quiere decir Benjamin en el trabajo sobre el drama barroco él hace voy a simplificar lo más que pueda una cosa que no estoy seguro de haber comprendido plenamente hace una diferencia una oposición entre el concepto de símbolo y el concepto de a rigor tal como no se entiende él si ustedes van a buscar esos conceptos en el diccionario no van a encontrar lo que dice Benjamin se reinventa digamos redefine de la cosa a su propia manera esos conceptos muy rápidamente dicho el símbolo es un objeto tal incluso o visual o lo que fuere que representa a otro objeto que lo representa directamente es decir que remite de manera como si dijéramos casi de manera automática hay una relación de correspondencia unívoca de tal manera que tal símbolo siempre y en todos los casos representa la cruz representa al cristianismo en un determinado contexto por supuesto pero digo dentro de ese contexto hay esa correspondencia inequívoca no hay lugar aduvo hay un sentido cerrado único perfectamente comprensible para todos los miembros de la cultura de los retornos la alegoría es algo que se construye a partir de fragmentos que no tienen puesto que son fragmentos el símbolo es una totalidad cerrada esférica la teoría se construye a partir de fragmentos y el puerto que son fragmentos nos remiten en principio a una totalidad de sentido inequívoca y me termina si hay una comparación interesante él dice bueno supongamos que el alegorista y él dice que Harlett es un alegorista termina siendo un alegorista el alegorista es una especie de arqueólogo dice hagamos esta metáfora pero es un arqueólogo particular no es un arqueólogo tradicional o convencional porque el arqueólogo tradicional ¿qué hace? encuentra un montón de ruinas de la ciudad de Troya de lo que sea y su trabajo está bien que lo haga es el de por lo menos intentar reconstruir con la mayor exactitud posible el edificio al que presuntamente pertenece en esas ruinas del progriego ¿no es cierto? en su propio contexto histórico ese es el significado ¿no es cierto? de esas ruinas si logró reconstruir con la mayor precisión ese significado en su momento histórico en su contexto cultural y todo así pero este arqueólogo del que hablo yo dice Benjamin no hace eso sino que cuando encuentra las ruinas las trae a su propio presente y las usa para construir algo nuevo más aún este arqueólogo se podría hacer más radical no sólo no se limita a encontrar las ruinas y traerlas al presente produce las ruinas ese edificio del pasado lo arruina en el sentido estricto literal del término lo transforma en ruina lo fragmenta y con esos fragmentos produce algo nuevo en su propio presente esta consideración de Benjamin remite inmediatamente el año 27 remite a una de las famosas tesis de la filosofía de la historia de Benjamin con alguien hablábamos ayer de la especie de filosofía de la historia que son del año 40 una expresión muy bella muy poética como de costumbre pero bastante enigmática que se entiende mejor teniendo en cuenta de este antecedente cuando no me acuerdo que el número de esa especie de ella dice hacer historia no es reconstruir los hechos tal cual realmente sucedido sino que es recuperarlos tal como relapaguean en este instante de peligro con lo cual están diciendo que esto es lo que hace Hamlet de hecho lo dice en el texto sobre el drama bajo Hamlet recupera esas ruinas fantasmáticas del pasado y produce algo nuevo que él mismo no sabe qué va a hacer qué va a suceder con eso lo produce como decíamos bajo la forma de fichón es todavía una fichón podríamos decir es una hipótesis esa verdad nueva que aparece él no se esperará nunca no sé si decir por desgracia o por suerte no se esperará nunca de dónde va a venir a parar esa esa verdad nueva pero si sospecha y por eso yo decía que por momentos él parece decir yo que tengo que ver con todo esto en realidad decía yo es mucho más profundo por qué es un personaje barroco y por qué es un personaje barroco sospecha que todo eso es como hubiera dicho otro personaje de Shakespeare Macbeth puro sonido y furia una historia contada por un idiota que en el fondo no significa nada toda esta lucha toda esta obsesión todos estos quiebres este desquicio de los tiempos es como si dijéramos efímero eso es lo barroco en Hamlet y por eso él habla con una calamita como no se me ocurrió esto antes de llegar a Rosario no preví desgraciadamente que podía mostrarles no tengo la tecnología necesaria que podía mostrarles una gran obra de arte que uno de ustedes posiblemente la recuerda que es una pintura del siglo XVII una pintura podríamos decir contemporánea de Shakespeare y de Hobbes que se llama Los Embajadores de Horne de Hans Horne y Thorne voy a tratar de describir es una gran pintura barroca voy a tratar de describirla a lo mejor que pueda lo que la imagen que vemos en la pintura cuando estamos parados frente a ella es una retrato de cuerpo entero de dos personajes los embajadores así llamados un embajador en la época es un cargo infinitamente más importante que los embajadores de ahora están estos dos personajes rodeados de toda una serie de ricamente vestidos mirando orgullosamente a la viejanía rodeados de toda una serie de objetos que simbolizan el poder la riqueza el saber todo estupenda pintura desde el punto de vista extremadamente estético pero que tiene una anomalía a los pies de los embajadores hay como una especie de mancha alargada así ovalada que directo de frente al cuadro no no sabemos qué es no es ningún objeto identificado no sabemos si es un defecto del cuadro si es una mancha de pintura ese cuadro está en la National Gallery de Londres él solo ocupa toda una pared de una gran sala sobre una especie de coordinado de Estacio Perón tanto a la izquierda como a la derecha del cuadro si lo miramos de frente ahí puertas que salen si uno sale contingentemente por la izquierda no pasa nada si uno sale por la derecha y un momento antes de salir echar la mirada de reojo de nuevo que está extrañado a esa mancha al pie del cuadro ven que es una cosa que se llama mucho en el barro con lo que se llama una anamorfosis que solo se ve ¿sí? es como una deformación astigmática digamos ¿no? es el efecto alargada que solo como nos pasa a los astigmáticos solo mirando al sesgo se puede recomponer la figura y esa figura es una canavera es decir es el símbolo de que todos esos objetos todas esas manifestaciones de orgullosos poder saber riqueza no sirven para nada porque finalmente estos dos vamos a terminar igualitos igualados en esa cabera que en la famosa escena está sosteniendo Hamlet en su mano ¿sí? esa es estrictamente hablando el aspecto paródico de Hamlet pero es también parte de esta supuesta y como hemos visto falsa indecisión ahora entre el ideal del renacimiento y el cuestionamiento barroco a ese ideal del ser humano divinizado por el humanismo antropocéntrico del renacimiento a eso el barroco le opone este carácter efímero contingente y Hamlet expresa también esa fractura acto segundo escena dos Hamlet dice lo siguiente que obra maestra es el oro cuán noble por su razón cuán infinito en facultades en su forma y movimiento cuán expresivo y maravilloso en sus acciones que parecido a una en su inteligencia que semejante a un dios la maravilla del mundo el arquetipo de los seres hasta ahí tenemos un Hamlet exaltadamente renacentivo y a continuación inmediatamente a continuación una sola breve frase y sin embargo que es para mí esa incesencia del polvo y del alado y ahí apareció súbitamente el Hamlet barro que parece que estuviera anticipando en efecto con esta como dice también un comentarista esta súbita conciencia de la vanidad y la nulidad del mundo simbolizada en esa carabela parece que estuviera anticipando entre otras cosas el final político de la de la porque después de toda esta cosa tremeunda que ha producido todos esos cadáveres desparramados por el escenario aparece Forte Prats ¿no? como dice Jan Koth este Forte y Brás el príncipe noruego del cual hemos escuchado hablar durante la obra que viene a reclamar una supuesta tierra que le debía de un acuerdo que habían hecho y que no es nadie no es nadie es un joven preparador oportunista un politiquero cualquiera que se queda con todo ese nuevo tipo es el nuevo sujeto que requiere la factura del Estado moderno y que viene a cortar casi de un de un tajo trivial esa fractura que Hamlet había salido a ver y viene a rellenarla con este gesto casi como de alguien que espalta una mosca mole y dice sáquenme de acá estos parámetros espótalo se acabó ahora estoy yo ahora empieza la política pero los cadáveres en algún lado siguen en el cantón porque por algo también hay un personaje que pronuncia otra de las frases más célebres de la tragedia de Hamlet y de la historia del teatro que es esa frase que dice algo huele a podrido en Milamarca la seguimos mañana pero tenemos como siempre unos minutos para lo que quede aquí para que tomen algunas de chichas de chichas y de chichas de chichas de chichas de chichas Bueno, no sé, yo tenía un profesor, un maestro que decía si no hay preguntas quiere decir que no se entiende o nada Bueno, bueno, entonces, será fácil Gracias 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 ¿Está cumplida la misión? Ah, claro, yo no soy un especialista en 8 meses Es decir, maestra Es decir, cha 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 ¿Me habrá того que recibas un momento didático, es un chalco Bueno, gracias Bueno, tráigame mañana. También a la traigo. Está bien, porque está cumpliendo, si tenemos preguntas, cuando nos vamos a ver. Y bueno, pero yo dije nada más de preguntas, igual tienes. No, no, no. Pero yo no puedo ayudar. Yo no puedo ayudar. Yo no puedo ayudar. Para que no me lo importe, porque no te digas que no te digas que no te digas que no te digas. Y a mí al final no se me ocurre que no la pregunta. Gracias. Bueno, vamos a ver, ¿no? Sí. Bueno, acá. Ah, y acá se va a ver. No se va a ver. Sí, voy a ir a ver. ¿Qué te digas? ¿No 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 te digas? No, pero no lo podemos ir a la cara. ¿No te digas? Bueno, regalo. Yo no te digas. Me está intrigada. Me está intrigada. ¿Qué te digas? ¡Ay, corté! ¡Puerto! 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 ¡Puerto!